Fin de espacio publicitario Sigamos viendo RBW Noticias, continuamos Bien, estamos de regreso aquí en RBW Noticias y desde hace aproximadamente dos semanas, quizás un poco más existe una crisis hídrica en la ciudad de Tarapoto básicamente que incluye los distritos de Morales y la banda de Xilcayo el abastecimiento de agua potable no está normal se ha informado en su momento que problemas de derrumbes de las crecidas de los ríos de captación que enturbian el agua, entra con barro a las pozas es decir, esto ocasiona que no se esté brindando como se ha estado brindando, por lo menos como se ha estado brindando anteriormente hay sectores de la ciudad en Morales, en Tarapoto, en la banda de Xilcayo que no tienen el servicio normalmente a cuentagotas ya desde hace más de 15 días mucha gente con razón se está preocupando y pregunta a las autoridades qué está ocurriendo por eso hemos creído conveniente invitar al programa a la ingeniera María Isabel García Hidalgo ella es gerente general de la empresa de Mapa San Martín para que nos explique qué es lo que está ocurriendo con este problema estamos ante una emergencia del servicio de agua potable ingeniera, ¿cómo está usted? Buenas noches y bienvenida al programa Muy buenas noches señor Campos, gracias por la invitación a su programa Bien, desde hace 15 días empezó este problema ¿qué es lo que está ocurriendo básicamente? Sí, a raíz de las lluvias últimas que se han presentado en la región hemos empezado a tener problemas especialmente en lo que configuran nuestros sistemas de la sede central que es Tarapoto, Morales y la banda de Xilcayo tenemos cuatro sistemas, Aguachillacu para la banda de Xilcayo y parte del Huayco Xilcayo que es básicamente para la parte céntrica de Tarapoto el sistema Cachillacu que abastece a gran parte de Tarapoto y Morales y el sistema nuevo que es de la planta portátil que es Cumbasa para la parte también de Morales ¿Y en todas estas cuatro hay problemas a la vez? Sí, las lluvias nos han generado problemas en los cuatro sin embargo, donde más se ha centrado el problema es en el sistema Cachillacu y en el sistema Cumbasa debido a que de acuerdo a una evaluación preliminar que hemos realizado con personal de la Dirección Regional de Vivienda en base a un pedido que hemos hecho a la Gobernación Regional se ha ido a verificar la zona y hasta donde se ha podido ver hay un deslizamiento de cerro aguas arriba de la captación Cachillacu lo que se presume, lo que nos dicen los técnicos del Gobierno Regional es que con los últimos sismos que se han presentado ha habido un movimiento de esos cerros y con las lluvias se están deslizando y están llegando hacia nuestras fuentes Ya, pero ¿cómo influye esto? O sea, los derrumbes cuando los cerros se deslizan hay derrumbes, estos derrumbes, el barro, las piedras llega hasta la zona de captación Así es, porque son arriba de nuestra captación y eso afecta también a Cumbasa por cuanto Cumbasa también llega a la parte del agua de Cachillacu Entonces, nuestro personal ha estado haciendo trabajos de limpieza ha habido derrumbes, incluso de árboles en el trayecto de la línea de conducción que se ha tenido que ver de dar solución Nuestro personal está constantemente haciendo... O sea, encima de estos derrumbes esto ha ocasionado que se rompan las tuberías hablando en cristiano No, no se han roto las tuberías pero se ha impedido que nosotros podamos llegar más oportunamente hacia la zona de captación a hacer los trabajos de limpieza de sacar las palizadas que se han acumulado también en la parte de la captación Y eso es en la zona de captación precisamente, o sea... Así es, en la zona de captación porque todo este material ha ingresado a nuestras líneas de conducción inclusive han llegado hasta la parte del desarenador como ustedes pueden haber podido apreciar en los enlaces en vivo que ha hecho el señor Guillén para poder mostrar cuál es la situación que tenemos en nuestros sistemas Ahora, digamos, esto empezó hace más de 15 días los derrumbes han sido seguramente paulatinamente las lluvias van a continuar seguramente Así es, así es ¿Va a ser el problema? ¿Va a continuar también el problema? ¿No se puede solucionar más rápidamente? Como es un tema de un deslizamiento que ha ocurrido en la parte alta eso en forma natural va a tener que ir limpiándose, ¿no? Y vamos a continuar con este problema Como yo le menciono, nuestro personal está haciendo trabajos no solamente de ir a limpiar en la parte de la captación sino también en hacer los purgados de las redes ¿Para qué? Para garantizar que se pueda normalizar de alguna forma el ingreso de agua y el tratamiento de agua, ¿no? El día de hoy también hemos visto la forma de utilizar insumos químicos para poder acelerar el tema del tratamiento Han estado realizando pruebas con otro tipo de insumos con polímeros para tratar de dar una solución más rápida a toda esta situación que se viene presentando Ahora, este problema que abarca y contamina o ensucia, engloda lo que es la zona de captación digamos, no hay una forma técnica o eso nos ha demostrado que nuestro sistema de captación la que tiene MAPA, digamos, es ya obsoleto para resistir todo ello No, en realidad, bueno, nosotros hemos estado haciendo ya coordinaciones inicialmente hemos pedido al alcalde poder activar el comité de emergencia y dado que él es la autoridad que dirige la plataforma de defensa civil poder hacer una evaluación con personal calificado de diferentes entidades para evaluar y ver cuál es el problema y qué alternativas de solución dar Hemos considerado hoy día, nos hemos reunido con él en la mañana se ha programado una visita para el día de mañana sin embargo, de las comunicaciones que yo he tenido con los funcionarios de la Dirección Regional de Vivienda y de la Oficina Regional de Defensa y Seguridad Nacional se va a programar una visita con personal de INGEMED de INDESI, de la Dirección Regional y de esta oficina en la cual, pues no se vaya a hacer una visita así nada más, este, parcial de verificar solamente hasta la captación tenemos que llegar hasta el punto donde se ha generado el problema Claro, pero mientras tanto, como decimos a la población que esto va a demorar, que no va a ser fácil Eso nos va a tomar un tiempo, pero igual vamos a próximamente también reunirnos con personal de la UGEL porque hay que garantizar el agua a los colegios especialmente que ahora se han reactivado nuevamente ya en forma presencial las clases, igual a los centros de salud con el MINSA, con el Salud, que son prioridad para la atención y de igual manera ver el apoyo de otras entidades para colaborar en el reparto de agua con sistemas Ahora, como este tema afectó prácticamente a las cuatro zonas de captación es el problema integral, o sea, afecta a todos a todos en la banda Morales y Tarapoto Como le mencionaba, la banda de Xilcayo con nuestro sistema Aguachiaco está trabajando casi en forma normal Xilcayo, si bien es cierto, también se ve afectado con el tema de crecidas, de lluvias porque viene bastante material de arrastre que colapsan, colmatan la captación hacemos el trabajo de limpieza un poco más rápidamente Con ellos nos estamos abasteciendo ahorita para dar a la población agua y el sistema Cachillacu de las últimas limpiezas que hemos estado realizando pues está casi normal ahorita Esperemos que no tengamos mayores lluvias que nos compliquen nuevamente el sistema Ahora, ingeniera, ¿qué hay de Cachillacu II? Una obra que ya tiene como tres años, creo Sí O más, porque empezó en la gestión municipal anterior La municipalidad es el ente contratante en este caso no tiene nada que ver el mapa que está esperando que se termine la obra ¿Qué es lo que está faltando para que, al menos lo que se informa de mapa para que entre ya a funcionar y podemos de alguna manera superar algunos inconvenientes aunque no va a ser la solución completa de este problema? Sí, respecto a Cachillacu II Bueno, el alcalde se ha reunido con funcionarios del Ministerio de Vivienda y nosotros hemos participado vía Zoom en esa reunión indicando que quiere entregar en forma parcial algunos componentes de esta obra Y eso para ustedes, para el mapa, ¿está bien? Que se entregue por partes, mejor dicho Bueno, nosotros le hemos indicado que en cuanto nos llegue la solicitud nosotros procederemos a hacer la evaluación técnica y legal que corresponde ¿Y qué significaría entregar por partes? ¿Cuál primero? Bueno, la propuesta era la captación Chilcayo, Cachillacu y las líneas de conducción Ahora, el tema es que dado que todavía a nosotros no nos ha llegado esa solicitud de parte de la municipalidad a través de nuestro coordinador nosotros hemos pedido un informe de toda la situación actual del sistema por componentes Entonces, ese informe yo lo hice ingresar el día de hoy a la municipalidad para que ellos ya lo evalúen y vean de levantar observaciones que nosotros hemos hecho llegar Estaríamos a la espera de que ellos levanten sus observaciones nos sustenten documentadamente y ante su pedido pues igualmente nosotros vamos a evaluar la parte técnica y legal Ya, pero eso se podría dar o sea, ir recepcionando por partes el proyecto Cachillacu 2 Habría que evaluarse, habría que evaluarse pero para ello tenemos que tener la garantía de que los componentes que se nos quieran entregar pues tengan las conformidades correspondientes y realmente no nos ocasionen mayores problemas a futuro Bueno, EMAPA en su momento ha hecho también algunas observaciones ha participado en el tema del gran proyecto o el megaproyecto de agua potable para Tarapoto que ya tiene también algo de 12 años y no hay nada en realidad en la práctica ¿Sabe usted como EMAPA en qué nivel está este proyecto? Ese proyecto ha sido desactivado Lo que sí yo puedo manifestar es que el gobierno regional está retomando el tema lo estamos viendo estamos alcanzando información de igual manera la participación que tienen las municipalidades para poder dar información y poder nuevamente formular este estudio lo está retomando el proyecto especial Guayaga Central ya nos han reunido se está viendo de alcanzar información En otras palabras se está empezando de cero Sí, bueno en realidad sí va a empezar quizás algunas algunos estudios de ese Si hemos esperado 12 años y no hay nada ¿Cuánto más vamos a esperar si se está empezando de cero? Nos imaginamos que el presupuesto inicial ya se ha triplicado Claro, ellos tendrán que ver todo el tema legal que corresponde respecto al estudio anterior sin embargo quizás algunos de los componentes o algunos de los estudios podrían servir de base para este siguiente ¿Y en algún momento los técnicos de Mapa San Martín han sido consultados ingeniera sobre la digamos la factibilidad bombeo o por gravedad del río May que era otra otra posibilidad A nivel de perfil ha habido mucha más coordinación en su momento sin embargo nosotros antes de poder dar una opinión hemos hecho llegar alguna propuesta como alternativa pero que debía ser más analizada y más desarrollada ya por el consultor del proyecto por cuanto nosotros no lo estábamos formulando y siempre hemos estado abiertos en realidad nos resultaría más conveniente quizás una opción por gravedad porque los costos de operación y mantenimiento van a ser mucho menores y no van a incidir tan drásticamente quizás en la tarifa y quedaría al último ver una opción pues de bombeo Lo cierto es que no hay nada se va a empezar de cero con esto Se está reiniciando se está reiniciando esos estudios Bueno ingeniera queremos aprovechar al máximo su presencia aquí en el programa la Contraloría General de la República en Moyobamba ha hecho una observación en torno a unas compras que habría realizado la empresa de Mapa San Martín a una sola empresa y fraccionando el monto general y durante todo el año incluso enero y febrero de este año 2022 lo compraron durante todo el 2021 aparentemente de una forma irregular y según el informe a su vez inicialmente hecho por la oficina de control institucional del mismo de Mapa ¿de qué se trata esto? ¿Hubo acá alguna irregularidad? Sobre ese tema señor Campos lo que yo puedo manifestar es que se trata del informe de orientación de oficio número 1 2022 que ha realizado el OSI de la entidad lo que usted manifiesta es bueno no es no es no es tan cierto no es en sí la en la Contraloría de Moyo Bamba es nuestro OSI que cuelga la Contraloría en todo caso la Contraloría en todo caso lo ha hecho público es un informe de OSI obviamente claro este informe se sube a la página de la Contraloría y el cual me ha sido comunicado el día 7 de marzo es una orientación es un informe de orientación de oficio el OSI dentro de sus funciones tiene para hacer diferentes tipos de acciones una de ellas es la orientación de oficio yo lo tengo acá cuál es el objetivo de esta de este informe de orientación de oficio me menciona acá que existen situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan claro hemos tenido oportunidad de leerlo ingeniero en ese sentido lo que dice la OSI es señores estamos detectando acá que aparentemente habría una situación que no se está respetando los pasos a seguir es la observación tengan cuidado eso es lo que le están diciendo claro nos está alertando sobre una posible existencia de situaciones sobre eso hay plazos para efectuar acciones en ese sentido a la oficina de la gerencia general llega para que nosotros elaboremos un plan de acción ese plan de acción lo hemos elaborado y se ha remitido a la OSI pero posterior a ello también nosotros pedimos que las áreas involucradas en estas situaciones adversas puedan alcanzar información que debe ser alcanzada a la OSI en el fondo lo que OSI de la misma empresa de Mapa lo que está diciendo es cuidado hay digamos una compra que ha debido ser licitado o por lo menos invitado a varias empresas y se ha comprado durante un año y dos meses a una sola empresa ahí está digamos los suspicaz a una sola empresa se ha comprado los materiales que necesitaba incluso desde Tarapoto de Mapa ha hecho requerimientos para Lamas y para Picota cuando han debido ser según el informe OSI de estas mismas bases o agencias que pidan que hagan el requerimiento es decir si les están diciendo que hay un presupuesto de más de 300 mil soles que ameritaba una licitación pero se ha preferido comprar de poco en poco el mismo monto eso es lo que se llama fraccionamiento y según las normas no está permitido ¿no les ha llamado la atención esa observación a ustedes? está en evaluación para su respuesta señor Campos yo podría darle mayor detalle cuando tenga esa información ya más detallada porque el OSI puede alertar esa situación pero yo tengo que ver con la oficina de logística en este caso que me haga un análisis de todo el periodo porque estamos hablando de todo el periodo de la dos mil veintiuno así es y durante ese periodo dos mil veintiuno incluso yo he tenido tres jefes de logística la señora Edith Sánchez que ha fallecido posteriormente ha estado a cargo de la jefatura de logística también el que es nuestro secretario general del sindicato mayoritario se hizo en ese en ese periodo un concurso público para asumir la jefatura y bueno bueno ha entrado otra persona otra profesional que hasta la fecha está siendo ocupando esa jefatura para usted en todo caso como gerente es una observación de la OSI se está ya subsanando las observaciones se está viendo de tomar las acciones correctivas vamos a tomar las acciones correspondientes como le digo esta es una orientación de oficio que si no es subsanada tomada las acciones puede ocasionar otro tipo de acción y finalmente puede resultar en que se tenga que tomar acciones civiles penales o administrativas todo eso lo vamos a hacer nosotros estamos bueno valoramos el trabajo que tiene OSI porque finalmente nos ayuda a mejorar la gestión claro que sí y ojalá sea ojalá sea así que no haya ninguna irregularidad detectada para el bienestar de la población ingeniera el 28 de este mes el próximo lunes debe iniciarse según el presides que está convocando a una huelga indefinida en Tarapoto uno de los puntos principales de esta convocatoria es precisamente contra el mal servicio de agua potable por parte de Mapa San Martín según refieren y los altos sueldos de los funcionarios por parte de OTAS en su momento ya han hecho una movilización y dicen ellos que han presentado un documento han pedido a los ronderos que entren y le saquen a ustedes obviamente en los términos legales eso nunca va a proceder como toma usted eso bueno yo soy respetuosa de lo que puedan hacer ellos como una organización respecto al tema de las remuneraciones de los gerentes quiero indicar que Mapa San Martín no paga los sueldos de los gerentes los paga OTAS y no nosotros no somos quienes determinamos esos sueldos si quieren un mayor detalle al respecto no solamente de nosotros como gerentes sino de los otros funcionarios otros gerentes de empresas que están en el régimen también de OTAS pues van a ver la similitud no somos quienes ponen esas remuneraciones no claro no lo ponen ustedes pero lo que va a ver es el monto que les han fijado OTAS digamos no se compensa con la mejora en el servicio de acuerdo al trabajo como gerente bueno esa es una apreciación que no comparto el ingreso al régimen de apego transitorio de Mapa San Martín se ha dado por la causal de insolvencia económico financiera en Mapa San Martín ha estado en rojo más de 17 años en los cuales quien administraba el servicio eran las municipalidades como accionistas y a partir del ingreso al régimen de apoyo transitorio la situación ha cambiado porque hay otra forma de trabajo estamos pensando en la operación en mejorar lo que es la operación el mantenimiento de los sistemas cuánto tiempo han estado olvidados estos sistemas porque se daba prioridad a hacer cambio de redes para asfaltado de calles entonces eso que mejor ha dado al servicio si no hubiese sido por el ingreso al régimen acaso hubiésemos podido nosotros obtener el apoyo de la cooperación para instalar la planta de Morales la planta de Bellavista ahora con los resultados que tenemos incluso estamos nosotros viendo de hacer la instalación de una planta en la localidad de San José de Ciza con recursos propios de la empresa y hablando de cambio de redes algunas calles de Tarapoto se presentan casi intransitales porque se han hecho cambio de redes de agua pero después de haber sido pavimentadas claro ejemplo Girón Cusco y otros aledaños ¿eso es culpa de Mapa o de quién? si habla usted de Girón Cusco es un tema que lo viene realizando la municipalidad no tenemos nada que ver ahí con los temas de rezanes que están haciendo es propio de la obra que viene haciendo la municipalidad es un tema que debe solucionar la municipalidad así es nosotros somos conscientes de que hay muchas reparaciones que se han hecho que no se han rezanado y por ese motivo es incluso que nosotros hemos firmado un convenio con el alcalde provincial tratando de darle una solución a poder realizar estos rezanes lo más pronto posible muchas veces no es posible pero finalmente hay las gestiones para poder dar la salida lo que estamos apreciando es que hay muchas construcciones nuevas se están haciendo mayores viviendas en zonas periféricas de la ciudad donde si tenemos problemas de abastecimiento de agua ¿cómo es que se va a poder atender por ejemplo entre ellas lotizaciones que están ofreciendo terrenos en zonas como Santa Rosa de Cumbasa San Martín en Morales en fin ofreciendo agua luz entre otros servicios si sabemos que en Santa Rosa de Cumbasa San Martín de Cumbasa la gente no tiene agua tiene ahí cilindros que están esperando ser llenados con cisternas ¿cómo van a o cómo toma este tema el mapa San Martín? Sí yo manifesté un tema sobre el crecimiento de la población en la nota de prensa que hemos sacado a raíz de las múltiples denuncias que hacían respecto al tema del servicio el cierre de brechas es responsabilidad de las municipalidades por cuanto no son zonas que están dentro del ámbito todavía de la EPS nosotros hacemos las mejoras del sistema existente y producto de ello justamente hacemos temas de control y reparación de fugas ver la forma de que con el sistema podamos tratar de mejorar la continuidad estos sectores se supone que son habilitaciones urbanas que deben tener una factibilidad de servicio esas factividades no han sido dadas por la empresa Mapa San Martín entonces yo creo que debe haber un tema de ordenamiento pero eso ya corresponde a otra institución no es a Mapa pero las construcciones se siguen dando y probablemente se van a seguir se va a seguir acrecentando quizás el problema no pero tenemos que ver otras salidas las municipalidades distritales de la banda de Chilcayo y de Morales han formulado estudios para poder atender con nuevos sistemas a esa población y bueno han hecho la coordinación con Mapa San Martín y nosotros estamos colaborando en tratar de dar la salida y se ha dado opinión favorable espero que esto pueda pueda este avanzar se logre el financiamiento y se ejecute pues no para bienestar de esa población todo va a depender de la capacidad de poder atender con agua a los que están claro por eso le digo esos proyectos vienen con un sistema aparte de lo que ya tenemos no podemos hacer más ampliaciones de redes porque eso significaría que de las pocas horas de servicio quizás que cuenta la población restarle restarle más así es igual es con la parte alta para ir más directos a un tema que conozco muchísimo porque vivo ahí en la parte alta como usted lo acaba de señalar en la parte alta de Tarapoto la loma de San Pedro Nueva Esperanza toda esa zona vemos que están avanzando muchas construcciones nuevas hasta condominios se están construyendo actualmente ¿de dónde van a sacar agua esta gente que está construyendo sus viviendas si a las justas dan para esta zona tres veces por semana y media hora cada vez? Bueno no sabría darle una respuesta a ese tema lo que yo sé es que la sostenibilidad para ese sistema que se construyó que era de la parte noreste es Cachillacu 2 que hasta ahora no se ha concluido entonces si hay mayor crecimiento hacia esas zonas yo me imagino que tendrán un sistema propio porque de las redes de mapa no podríamos abastecerles por ahora ¿y qué significa sistema propio? me imagino que deben estar haciendo algunos pozos ¿no? para abastecerse de agua para abastecerse ellos pero ya como le digo es un sistema propio no está siendo administrado por nosotros ¿no? pero aprovisionados por camiones cisterna no hablo de pozos que pueden hacer perforados pero en la parte alta ¿de dónde van a hacer van a sacar pozos? ¿cuánto van a tener que cavar o buscar una quebrada la más cercana no sé dónde esté? si no no sabría decirle qué otra salida a su servicio están teniendo lo cierto es que la gente que está construyendo actualmente en la parte alta de Tarapoto de hecho el mapa no le va a poder atender por ahora no por ahora mientras no se concluya el sistema Cachiacudós no podríamos garantizar porque si usted recibe media hora de agua interdiario imagínese con más conexiones más usuarios ya no va a ser media hora va a ser minutos como dirían los paisanos pior todavía bueno lo cierto ingeniera es que nos están preguntando los televidentes qué va a pasar con los usuarios que han estado con aviso de corte por este tema de la emergencia había un comunicado de mapa que les ha dicho por ahora no pueden no están sujetos a corte pero hasta que se solucione ellos hasta cuándo no están sujetos a corte aquellos que han dejado de pagar dos meses dado el tema de la emergencia se ha hecho la suspensión de los cortes de servicio es más hemos sacado comunicados en los cuales se señala que el agua que nosotros brindamos a través de las cisternas no es pagada ¿por qué? porque son zonas desabastecidas a las cuales nosotros debemos dar el servicio ¿no? otra cosa esa agua que nosotros damos por cisterna tampoco va a ser facturada en su recibo del siguiente mes porque no ha sido registrado el ingreso a través de la tubería y que pasa por el medidor entonces esa agua no va a ser facturada de su recibo o sea lo que está significando estos 15 días de desabastecimiento no va a ser facturado no va a ser facturado porque no está no está ingresado por el medidor ¿no? entonces no se va no se va a reflejar en esa en esa lectura claro muy bien ingeniera realmente hay mucho para conversar sobre la problemática pero tenemos la esperanza de que todo pueda solucionarse pronto porque la gente sin agua realmente no puede vivir es una situación bastante elemental por eso es que se tiene que solucionar y ojalá el clima el tiempo lo permita para poder avanzar en este trabajo y ya se vienen los candidatos a la alcaldía a la gobernación regional y ellos sí nos van a ofrecer agua las 24 horas como en cada elección cuando sabemos que eso es bien difícil en realidad allá ustedes electores si creen ingeniera muchas gracias por estar con nosotros yo quería complementar algo disculpeme pedir a la población que tenemos conocimiento que hay algunas cisternas que no son de las que están bajo nuestra responsabilidad ya sea propias de OTAs o alquiladas por nosotros que han estado repartiendo agua en cisterna pedimos a la población que por favor apoye en hacer las denuncias correspondientes por cuanto si bien es cierto puede ser agua que están de alguna forma abasteciéndose de nuestro sistema el recipiente la cisterna en sí no sabemos si está desinfectada o no no se hace antes una evaluación tiene que haber una desinfección de las cisternas para poder garantizar que esa agua es de calidad así es con nuestras cisternas y las que nosotros alquilamos hay ese cuidado entonces hay que tener bastante cuidado porque está de lado un tema de salud de la población y ya que usted hablaba también del tema de candidatos pues no habría ningún problema en que nosotros podamos darles la información a ellos de toda la situación de la empresa para que cualquier cosa de ofrecimiento que puedan tener pues sea un poco sustentado y para beneficio de la población mejor dicho diplomáticamente usted nos está diciendo sobre todo de los candidatos